Todos ustedes la puedan tener ahí a la mano. ¿Listo? Voy a compartirles pantalla. Voy a compartirles una pantalla para que empecemos a trabajar. ¿Listo? Bueno, la semana pasada hicimos el parcial. Siento que fue muy fácil el parcial, Ala. Creo que les fue muy bien. Espero de muy buenas intenciones que no hayan hecho trampa o si le hicieron, no la evidenciaron muy bien. Así que los felicito porque no se notó la trampa. Entonces, el ejercicio pues era bastante sencillo y era simplemente, yo les daba un hashtag. Ustedes consultaban la información en la, en la, en el internet, en la base de datos de Twitter. Descargaban, les hacían un proceso de depuración y pues ustedes con ello hacían un preprocesamiento y me generaba una base puntual. Bien, entonces, vamos a continuar. O esta semana, o sea, hoy lunes y miércoles terminamos todo lo que tiene que ver con el mundo de análisis de sentimientos. Y pasamos a una segunda parte que es todo lo que tiene que ver con el mundo de las redes neuronales, que ya es el tema central de esta materia y el tema que pues, que nos trae a cada colección. Bueno, listo, empecemos entonces. Bueno, ya hay 11 personas. Igualmente, para los que, para los que están demorados en ingresar, pues, hay que agravar la conversación. Voy a hacerle aquí otra advertencia. Muchachos, ya señores, bienvenidos, ya empezamos. ¿Listo? Para que estén ahí pendientes. Entonces, ¿listo? Bueno, sigamos. Entonces, esto, vamos a por aquí a colocar esto. Listo. Entonces, nosotros habíamos empezado a trabajar, pues, todo lo que era el análisis de sentimientos en Twitter. Habíamos hecho un pequeño escalado de paso a paso que íbamos a hacer. La primera parte, que es en donde estamos, que es la parte de preprocesamiento, que es la parte por sí más compleja del proyecto. Luego viene la parte de tokenización, la parte de extracción de características, reducción de características, es un proceso de ponderación. Y al final, generar un clasificador de línea básica con el cual vamos a hacer un proceso de análisis de sentimientos. Muy puntual, muy sencillo. A una vez, encima. ¿Listo? Entonces, yo les pedí que por favor crearan una carpeta en su Google Drive con la carpeta análisis de sentimientos en Twitter, así como lo está ahí mostrando, una carpeta llamada datasets y una subcarpeta llamada tags. Esta subcarpeta, yo se las compartí dentro de la carpeta de la que está compartida en Google Drive, aquí en Deep Learning, aquí hay una que se llama datasets, aquí está análisis de sentimientos, aquí tenemos datasets y aquí está tags 2014 y tags 2017. El ejercicio que les voy a mostrar, pues, lo hice con tag 2000, ya es de unos tres años que lo trabajé. Y, pues, estuve trabajando el último que publicaron 2017, pero no he tenido muy buen, muy buenos resultados, ¿vale? Entonces, pues, ahí igual lo vamos a hacer con 2014 o con 2017, no pasa nada. Lo importante es que ustedes aprendan cómo se hace y que lo vean que no es tan difícil de hacer estos procesos. ¿Listo? Entonces, lo podemos utilizar por algo que nos gusta mucho y es este proceso de análisis de sentimientos no solamente se usa en el mundo de Twitter, también se está utilizando muchísimo en los correos electrónicos, sobre todo los correos de índole empresarial. En algunas empresas ya están empezando a trabajar esa partecita. Les voy a contar acá un proceso. Miren, les voy a mostrar algo que estoy haciendo precisamente para que vean lo que estoy mostrando. Yo estoy trabajando en un proyecto, ya les voy a mostrar. Ahora no lo encuentro. Sí, por acá. Miren, nosotros estamos trabajando. Este es un proyecto con el cual me están pagando unos centavitos. Obviamente no les voy a decir cuánto. Pero, ¿qué estamos haciendo? Estoy haciéndole un análisis de sentimientos a un correo electrónico, a un correo de un personaje, en el cual lo que hacemos es primero hacer todo un peritaje de que los correos sí son verdaderos, que sí son los que son. Y luego empezamos a hacer un proceso de análisis de sentimientos a lo que las personas comunican. ¿Qué queremos hacer con este proyecto? ¿Qué es lo que busca la empresa? Determinar que se presenta odio o se presentan situaciones de oferta o persecuciones dentro de la institución. Entonces, esa es la parte. Pues ahí estamos trabajando en el proyectico. Y ese proyecto se basa en lo que estoy trabajando con ustedes. Entonces, es muy interesante el tema. ¿Listo? ¿Qué hicimos? Bueno, lo primero que les dije fue que vamos a trabajar con datos en español. El problema del idioma español es que es un idioma muy complejo, muy... La verdad me gusta mucho el idioma inglés porque es bastante fácil de manejar, a diferencia del idioma inglés de español que es tan difícil de trabajar. Esta es la página donde vamos a obtener la información. Yo les compartí estos correos electrónicos, estos, perdón, códigos, con el cual vamos a trabajar en Python. Aquí está mostrada pues toda la parte del CCC, donde cómo se trabaja la información, cómo se cargan las librerías, cómo se parcea un XML. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es obtener esta data. Entonces, esta data está acá en 2014, por ejemplo. Y estos son todos los diferentes elementos que se utilizaron para poder determinar algún tipo de sentimientos. Entonces, aquí estamos. Vamos a visualizarlo. Vemos que ahí se está cargando un poquito, es un poquito... Es que tengo acá otros procesos. Bien, ya cerramos estos por acá. Acá están los tweets. Un vectorizer que lo vamos a trabajar más tarde. El proceso que ya no lo vamos a trabajar más. La línea base tampoco. Y este. Entonces, son diferentes análisis de tweets en donde está el código del tweet. Tenemos el usuario que lo compartió, el contenido del tweet como tal, la fecha en que fue publicado el tweet, el idioma en el cual se publicó, y los sentimientos que se analizaron con ello. Recuerde que estamos trabajando cuatro tipos de sentimientos. Sentimientos positivos, negativos, neutros y sin sentimiento. Bien. Ay, profe, pero yo quiero trabajar sentimientos de odio, sentimientos de rabia, sentimientos de tristeza. No es tan fácil. Todavía no hemos logrado hacer ese tipo de identificaciones. O sea, aún estamos un poquito lejos de poder identificar cuando una persona está triste o cuando una persona escribió algo y lo escribió con, como con ese lujo de detalle. Todavía nos falta mucho. Pero digamos que ahí vamos pasito a pasito, suave, suavecito como la canción. Entonces, acá tenemos una serie de tweets donde podemos mirar. Entonces, esos tweets, nosotros los cargamos, utilizamos una función para convertirlos en un archivo CSV, los convertimos y al final los generamos sus diferentes formas para extraer esos XML y convertirlos en un, esto, en un dataset. Entonces, yo les compartí acá en la carpeta de Deep Learning, aquí en Libros de Júpiter, está este archivito, que es el que ustedes también pueden acceder. Es con el que estoy trabajando, ¿no? Entonces, por favor, les agradezco que no me lo vayan a dañar. Mejor de hecho, venga, de una vez lo aseguro entre mis cosas para no después se me pierda. Y lo he estado depurando, así que mejor no me arriesgo. Entonces, aquí lo voy a guardar entre mis archivos personales. Sí, señor. Y listo. Entonces, miramos por acá y vamos a decirle que nos muestre el trabajo en clase. ¿Me gustó? Entonces, lo que nosotros estábamos mostrando es, bueno, acá recorríamos cada uno de los tweets y al final ejecutábamos una función que me permitía una serie de archivitos acá de códigos en Python que nos permitían obtener, pues, unos CSV con los cuales vamos a obtener la data. Entonces, vamos a convertir todos esos archivos XML en archivos .csv que me van a permitir mejorar, pues, mi trabajo. Listo. Entonces, vamos a ver si ya aquí me lo abrió. Listo, perfecto. Entonces, yo les generé este libro. Me imagino que lo pueden estar viendo todos. Si alguien no lo puede ver, por favor, me va avisando. Este librito en Júpiter es un libro que tiene, pues, como un pequeño... Lo traté de montárselo lo más descrito posible, ¿vale? Entonces, esto fue aquí, desde acá arrancamos. Entonces, ¿cómo analizamos los sentimientos en español? Utilizando Twitter. Entonces, lo primero que utilizamos es el dataset. Aquí les muestro, pues, las diferentes librerías que tenemos. Cómo subimos tweets. Cómo consultamos tweets. Cómo convertimos un tweet a un data frame. Cómo convertimos los... El XML a CSV. Aquí están las diferentes funciones. Aquí las pueden ver una por una, pero, pues, a mí me interesa el desde acá. ¿Cierto? Entonces, esta funcióncita... Bueno, lo primero que vamos a hacer es que vamos a trabajar con Google Drive. Eso es lo primero que yo les he dicho. Esta dirección, pues, es la dirección mía, ¿no? Es de mi Drive. Entonces, si ustedes van a trabajar con la suya, pues, mi recomendación es que lo hagan directamente. O sea, que esta dirección que aparece aquí lo cambien a la suya. Yo tengo una carpeta que se llama Inteligencia Artificial. Se las voy a mostrar. Yo tengo acá una carpetita en mi Drive. Yo utilizo un software llamado Google Fire Stream, que es como un Dropbox, que me permite tener todo el proceso. Yo tengo acá una carpeta que se llama IA. Y acá en IA tengo, pues, todo lo que estoy trabajando. Análisis de sentimientos, detección de objetos, lo que estamos trabajando con los chicos de Doctor COVID, una parte de OPCB y unos cursos que he dado en otras universidades. Acá dentro de análisis de sentimientos, pues, tengo unos proyectos de maestría, tengo una parte de clasificadores y el dataset con el que estamos trabajando. ¿Listo? Entonces, ustedes pueden hacer lo mismo para facilitarles su trabajo y no generen como tantas mezclas de información. ¿Listo? Entonces, lo primero que hacemos en estos procesos, vamos a hacer el paso a paso. Entonces, era, bueno, esto ya lo habíamos hecho, era obtener el dataset. Y ahora lo que vamos a hacer es preprocesar el corpus, que fue lo que ustedes hicieron ya la clase pasada. Fue simplemente cargar toda la parte del corpus. Bueno, aquí vamos a hacerlo por partes. Entonces, yo tengo aquí mi carpetica. Entonces, voy a, vamos a hacerlo con 2014, que me funcionó. Yo estuve trabajando con 2017 el fin de semana, pero no he tenido muy buena, no sé qué me pasó con el, con el archivo, pero no he tenido muy buenos resultados. Entonces, voy a cargar aquí esto, 2014. Es esta misma que ustedes tienen, ¿no? Entonces, es para que lo tengamos en la mano. Bueno, entonces, si yo aquí lo abro, pues este dataset de corpus, este señor que está acá, son todos los archivos obtenidos de la página de la Real Academia. Y están ya segmentaditos. Entonces, yo ya ejecuté toda esta partecita y obtuve, pues, el dataset 2014 global. Entonces, si yo lo abro, voy a abrirlo acá con su Libre Text, que es el que me parece como más bonito. Entonces, vamos a cerrar aquí esta pestaña para que no me consuma tanta memoria. Ahí se demora un poquito, son 9 megas, pero tampoco es mucho. Recuerden que mi portátil no es precisamente una de las máquinas poderosas que ustedes usan. Mi computadorcito es más de combate, no es más un clásico. Entonces, ya se demora un poquito. Entonces, aquí están los tweets. Entonces, aquí aparece el tweet, la persona, el contenido del tweet, como se pueden dar cuenta, pues, trae con toda la segmentación posible. Tenemos y el sentimiento. No es un sentimiento neutro, un sentimiento positivo, un sentimiento... Ah, perdón, N es negativo, neutro, por aquí es nonen, que significa que no tiene ningún sentimiento. ¿Por qué? Pues, leámoslo, ¿no? Las avispas se reconocen por la cara, por eso las matan bien, o te siguen. Sin saber ese tweet que quería expresar, si es un sentimiento positivo o negativo. En cambio, miremos uno negativo. Miremos este, por ejemplo. Este dice, ya lo veremos, ya lo veremos. Les ha respondido Rajoy a Rudy y Basúa cuando han reclamado la moratoria sobre la deuda. Entonces, es un sentimiento como de odio, ¿no? Entonces, ahí está reflejado. Y un sentimiento positivo, pues, miremos este. Acá me dice, hola, ya es viernes, con Pilar Urbano como invitada, y el gran Estefano ante bababá, que disfrutéis de la buena información. Entonces, digamos que es un sentimiento positivo, invitando a las personas a que ingresen a, no sé, algún programa televisivo o de medio de comunicación, y ya. Entonces, acá podemos ver una buena distribución de cada uno de los diferentes tweets con sus diferentes... Entonces, vamos a pasárselo a una inteligencia artificial, a un clasificador, con toda esta información, para que él aprenda a identificar cuando un sentimiento es positivo o negativo. Vamos a ver si es verdad o mentira. ¿Listo? Entonces, vamos a arrancar con eso. Entonces, yo les compartí este archivo. Este archivo, ustedes lo pueden abrir. Si quieren, si quieren, cópienlo, para que no tengan que trabajar sobre el mismo, sino que lo copien ustedes para poder trabajar. Entonces, vamos acá a ejecutar esta parte. Vamos a cargar las librerías. Las librerías, por defecto, son Xtrip, que es el que me va a permitir leer archivos XML. Voy a trabajar este, que me va a permitir cargar los archivos, pero aquí tengo que hacer algo que me faltó y es esto, abrir mi amigo Google Drive. Recuerden que yo estoy trabajando en un servidor temporal. En el momento en que yo lo cierre, se pierde todo. Entonces, voy a decirle aquí a mi amigo que, por favor, me monte acá. Entonces, acá me lo voy a montar para no complicarme la vida. Ya lo tengo acá montadito. Acá me aparece esta cuenta. Esto ya lo hemos hecho varias veces, entonces vamos a pasarlo rapidito. Acá me manda una página de validación. Yo le voy a decir que se lo ve con la cuenta de la Santo Tomás. Luego de eso, se va a demorar ahí un par de segundos. Me pregunta que si quiero darle autorización. Obviamente le voy a decir que sí, sino pues pierdo mi tiempo. Ahí se demora generándome un OK. Entonces la copio, me la llevo por aquí, la pego, le doy un Enter. Y ya con eso, él me va a permitir generar una extensión de Google Drive dentro de mi servidor, como si fuera una carpeta. Si le damos acá a refrescar, nos vamos a dar cuenta que ya me carga una carpeta llamada Drive. Entonces acá ya la puedo ver y ya la puedo trabajar. Entonces, ya ahora sí podemos continuar con el ejercicio. Entonces ahora sí me vengo para acá. Vengo para acá, convirtiando. Entonces ahora sí ya corre. Recuerden que la secuencia que aparece aquí, el numerito que aparece ahí, es la que me garantiza el orden de la ejecución. Entonces acá voy a cargar esto. Y voy a decirle que no me traiga las de datasets, sino que me traiga, en esta parte, esto no lo necesito por ahora, función para convertir en listas de SCB. Entonces vamos a decirle que sí. Entonces acá lo convertimos. Y esto, aquí vamos a convertir el otro, que es el de listas a SCB y listas a SCB. Hay varios. Esto. Aquí el de para parsear los data frames. Entonces acá me aparecen todas las diferentes funciones que yo he trabajado. Entonces el de general corpus. Aquí está el de general corpus. Aquí está el de 2017. Este es el que estaba trabajando, pero he tenido conflictos. No sé por qué no me los está reconociendo. Vamos aquí al de la parte política. ¿Por qué tan diferentes? Porque es que cuando se generaron los tweets, no todos manejaron el mismo formato. Entonces ahí se tragaron el proyecto. Entonces igual ya lo manejaron así y pues ya se quedó así. Entonces aquí está la parte social. Ese es otro que no he terminado, por eso está la palabra ahí. No está terminado. No he podido terminarlo. Entonces vamos a dejarlo ahí quietico. Y aquí pues para unir los tweets al sentimiento. ¿Qué significa eso? Porque por aquí, como yo les había explicado, en el 2014, en la parte de sentimientos, acá en la parte internacional, si abrimos este archivito, este archivito no trae los sentimientos. ¿Por qué? Porque se utilizan para hacer un proceso de validación. Entonces acá se muere un poquito. Entonces acá tenemos el tweet, el usuario, el contenido, pero el sentimiento está vacío. No trae ningún valor. ¿Por qué? Porque el sentimiento está en un archivo alterno que se llama QLR, donde está el tweet y el sentimiento que tiene. ¿Cierto? Entonces, bajo esa perspectiva, nos toca unir este archivo con este archivo para obtener un tercer archivo mucho más complejo. Entonces para hacer esto, tenemos aquí, amigo, que yo le digo, esta función lo que me va a hacer es, entonces me va a coger el archivo, me lo va a coger y me lo va a montar. ¿Listo? Esta no la vamos a necesitar por ahora, pero ejecutamos la que más tarde la vamos a necesitar. Y voy a empezar a hacer todo el proceso. Entonces aquí en este, que después se la coloque en negrita, porque es como la mayor, de mayor resalto, vamos a crear una lista llamada data, donde vamos a empezar a cargar los diferentes archivos. Entonces vamos a cargar, por ejemplo, el de la parte internacional, que son como todos los tweets de carácter genérico, perdón, de carácter internacional. Entonces están en Content Drive, Análisis de Cimiento de Dataset 2017. Entonces vamos a cargar, por ejemplo, el del 2014. Yo me vengo aquí para la carpeta de Drive, busco acá mi carpeta personal, que se llama IA, Análisis de Sentimientos, Database, aquí está el tags como tal, y aquí me aparecen todos los diferentes corpos. Recuerde que la palabra corpus significa que alguien se tomó la molestia o algunas personas empezaron a leer uno por uno y a darle una etiqueta. Esa etiqueta de positivo, negativo, neutro, ninguno, uno por uno. Y en eso lograron una buena cantidad. Entonces de aquí vamos a obtener la parte internacional. Entonces la parte internacional están estos, estos y estos. Están acá. La parte política está acá. Y la parte asociada al general están acá. Entonces yo se los dejé separaditos. Entonces aquí está la parte internacional. Aquí está la parte internacional. Miren, acá están. Acá está la parte de la parte general. Y aquí está la parte política. Aquí está manejada por ese lado. Entonces yo simplemente asocio, por ejemplo, este archivito QLR, que ya lo sabemos cuál es, ese diacambio. Aquí está. Entonces yo le doy acá, click, copiar el patch, y le digo reemplazar. Entonces, ya lo reemplacé. Entonces ahora me vengo para el siguiente, que es el de, ¿con quién lo voy a unir? Lo voy a unir con el que dice text. Entonces text, que es este diacambio, que es el que no tiene ningún tipo de sentimientos. Y se los voy a colocar acá. Entonces es un trabajo personal uno a uno, que ustedes van a tener que hacer allá en sus libros. Por favor, siempre copiemos el libro para que no lo modifiquemos ahí global. Vamos a trabajar el otro, que es el de la parte de development, que es este de por acá. Mírenlo muchísimo. Copy patch, que es el de development. ¿Este qué es? Este es el que se usó para supuestamente hacer trabajos de procesamiento. Y este está acá en text, que es el que vamos a utilizar. Ah, no, perdón. Este es el que ya trabajamos, ¿cierto? Sí, este ya. Este ya. Me falta uno, me falta. Ah, este, el de train. Copy patch. El de entrenamiento. Ustedes son, son cuatro archivos. Listo, ya tenemos el de la parte internacional. Vamos desde la parte general. Aquí, pues, podemos borrar esto. Entonces, acá lo podemos hacer de la parte general. De la parte general están acá arriba. Acá. Ese está el tag. Entonces, por ejemplo, para el 2017, no he estado utilizando la los QL. Entonces, acá bloqueamos este y bloqueamos este. Entonces, vengo para acá y voy a cargar el de la parte del text y voy a cargar la parte del, donde está llena, del text y ahora del train. Entonces, estos dos archivitos son los que les voy a tomar para poder. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Acá estoy haciendo es convirtiendo todos esos archivos de XML en un único archivo que me va a permitir entrenar una gran cantidad de información. ¿Listo? Entonces, aquí ya tenemos el de general y nos falta el de la parte política. Mírenlo, acá está. Y el de la parte política, pues, en este caso se llamaban políticas. En el año, en el 2017 le cambiaron los nombres y se llama de otra manera. Entonces, ese es el único problema. Bueno, entonces, acá tenemos la parte política, tan, 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 lo agregamos, lo pegamos y ya tengo la parte. Entonces, esta parte de separación de textos no la vamos a hacer. Ya les explico por qué. Y al final, simplemente vamos a convertir. Entonces, cojo estos archivos y yo le digo, señor, conviértamelo en la carpeta análisis de sentimientos, tri-dataset. Vamos a darle acá en 2014. Vamos a ver si yo lo tengo por acá, ¿no? Ya que ya lo... Datasets 2014. Vamos a... Ah, acá los tengo. Voy a borrarlos. Listo, ya los borré. Y voy a poner a este señor. Voy a poner a este señor a que lo ejecute. Entonces, cojo acá y... Ya, listo. Él empieza acá a... Ay, escucha, ¿qué pasó? Ah, datoset helper. ¿Por qué me...? Ah, ok. Este era uno que estaba haciendo por la parte. Perdón, mil disculpas. Acaba de eliminar esto. Listo. Y listo. Aquí él empieza a leer cada uno de estos archivos, que son en formato XML. Y empieza a convertirme en una data. Aquí está la data. Pero se empieza a convertir, trurrum, trurrum, uno por uno, uno por uno. Eso es un trabajo, pues, obviamente, a la luz y a la velocidad de cada uno de los equipos que trabaja, ¿cierto? Entonces, esto es una muy buena velocidad y por eso es bueno trabajar. Personalmente, les digo, es muy bueno trabajar con este señor. Entonces, aquí, amigo, actualizándose. Les va a refrescarlo. A ver si ya lo pudo leer. Vamos a ver acá. A ver si ya me apareció. Ah, madre mía. Yo le he... Ah, chaburro. Ahora me toca agregarle la palabra TAX 2014. La wea. Ahora me toca colocarle aquí en Datasext Tags y el guión de piso 2014. Por eso no me lo leyo. Entonces, control C. Control B. Control B. Control B. Control B. Control B. Control B. Aquí ya. Ahora sí, podemos ejecutarlo. Listo. Can. Dismichin. Entonces, acá lo ejecuto en Datasets. Me va a aparecer uno. Vamos a decirle que lo refresque. Tum, tum. Vamos a ver si ya me aparece aquí. Ya he terminado de cargarlo. Aquí se demora un poquito. Hay que tenerle paciencia. Por... Ah, miren. Aquí ya está. Datasets 2014 full. Ese es este archivito que tenemos. Listo. Entonces, ahí vemos que se llamaba igual. Si lo damos acá, clic. Abrir con Sublime Text. Lo vamos a abrir acá en este archivito. Entonces, acá él me puede... Ya vemos toda la parte 2014 montadita. Entonces, obviamente con el número del tweet, ¿sí? Con el contenido, con el valor positivo o negativo, dependiendo de ahí, tenemos pues 72 mil registros. Esto es muy barata para poder hacer entrenamientos de sentidos. Y vamos a ver si nos funciona el proceso. Listo. Entonces, ya lo tenemos aquí. Y la parte que llegamos hasta el parcial. Vamos a hacer la parte del preprocesamiento. Entonces, en el procesamiento cargamos acá unas librerías. Que vamos a explicar. Eso ya lo hemos explicado. Que vamos a utilizar el español. Que vamos a utilizar acá una función para quitar las tildes. Que vamos a utilizar la función para normalizar las risas. Por aquello. El ha, je, je, jo, ju. Entonces, cuando haga eso, pues, él va a retornar la palabra lautuk. Si yo lo ejecuto acá para ver si eso es cierto. Entonces, acá lo puedo mirar. Mire, estoy muy feliz. Lautuk. O muy feliz. La, 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 la. Entonces, todas las diferentes maneras. ¿Cierto? Entonces, vamos a mirar acá el método para eliminar todos los hashtags y las urls. Entonces, si yo lo compilo y ejecuto esta parte. Pues, vamos a dar cuenta que él acá a todas las urls me coloca el twurl. ¿Sí? Y al final, pues, tengo una súper función que se llama devprocess. Conde me toma todas esas funciones anteriores y me las convierte en una solita. Y ya. Entonces, si yo ejecuto acá este grandote. Él me va a decir, ay, mira, aquí ya me convirtió la risa. Por ejemplo, si yo le coloco, vamos a colocarle aquí la palabra esta. En mayúscula. Eh, perdón, con tildes. Y vamos a colocarle acá página. A ver si le está haciendo correcto. Ajá. Entonces, esta me le quitó la tilde. Página me la pasó a minúscula. Y las, eh, las urls me les colocó, o me le cambio el nombre por la palabra twurl. Y con eso mejoramos los tiempos de entrenamiento. Luego, pues, vamos a empezar a hacer el proceso. Entonces, ya tenemos aquí, eh, en caso de que no lo lleguemos a tener a la mano, pues, entonces, descargamos esta, esta librería que la vamos a necesitar. En caso de que no, sí, ahí la dejamos. Casi siempre la trae por defecto, pero no sé por qué a veces cuando uno carga Google Collaborate, no se la reconoce. Entonces, es a veces importante mencionar. Aquí es para cuando, pues, no tengamos el CSV montadito. Entonces, ahora sí vamos a aplicar el preprocesamiento. Entonces, aquí aplicamos el preprocesamiento. ¿Qué vamos a cargar? Vamos a cargar la base de datos que acabamos de crear, que se llama 2014. ¿Por qué la llamamos? Ahora me olvido. 2014 full. Aquí, 2014. Aquí, 2014. 2014 full. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a, le voy a colocar ahora tres columnas. O sea, las columnas le voy a colocar nombre porque es mucho más práctico. Voy a crear, voy a preprocesar. Entonces, preprocesar, esto fue lo que ustedes tienen que haber hecho en el parcial, en el que simplemente era coger la columna y aplicarle un preprocesamiento y ya. Y voy a agregarle, pues, voy a eliminar la columna del tweet, porque, pues, el código del tweet para el proceso de aprendizaje no me genera ningún valor adicional y sí me convierte en una carga con lo referente a la parte de la memoria RAM. Entonces, la eliminamos. Entonces, luego, siempre sabemos, y eso es algo importante, si, oye, muchachos, por cierto, yo no sé si supieron que salió una invitación para hacer un curso de, ¿de qué? De Big Data. Para los que les guste la idea, por ahí, ahí está la página. Creo que ya lo compartieron por el grupo de la universidad. Para que lo hagan. Es muy buena idea. Es muy chévere ese curso. Lo está brindando el Mintic. Es para todos aquellos que les da, pronto les interese aprender sobre Big Data. Les recomiendo que lo tome. Nosotros en el mundo del Big Data o de la inteligencia artificial, no nos gusta o no es bueno trabajar con letras. Entonces, por ejemplo, la palabra, pues, esto es arbitrario. O sea, lo hice así, lo quise hacer yo. Si ustedes le quieren dar otro nombre, pues, no hay ningún problema. Entonces, para mí, el none significa menos uno. Para mí, neutro significa cero. Para mí, positivo es el uno. Y negativo es el dos. Entonces, vamos a cambiar esta partecita donde tenemos los tweets. El sentimiento de los tweets los vamos a convertir en números. Es mucho más práctico. Y después, me va a mostrar, al final me lo va a guardar en un mismo archivo, pero ya se va a llamar Full Client. Entonces, vamos a ejecutar esto. Aquí se demora un par de segunditos. Entonces, ahí carga el archivo y me empieza a hacer todo el preprocesamiento donde, obviamente, me empieza a limpiar cada uno de los tweets. Aquí se demora más o menos unos 30 segundos. Realmente no se demora mucho, es bastante rápido. ¿Por qué? Porque son archivos de texto muy rápidos, muy eficientes y que me garantizan que puedo tener la información ahí puntual. Entonces, vamos aquí a refrescar. A ver si ya me lo cargó. Ya me lo acaba de cargar. Vamos a abrirlo acá. Con mi amigo Sublime Text. Entonces, ya vamos a visualizar el nuevo dataset, pero ya depuradito. Vamos a ver. Dese cuenta que tengo un nuevo título acá. Este nuevo título se llama Tweet con el sentimiento. Mira, acá antes lo llamábamos así con el número de sentimiento. El tweet, el texto y tal. Ahora le vamos a colocar esto con la parte del sentimiento. Ya ahora de volver al cargo. Vamos a ver, buscamos una que me crezcan más impresiones. Ah, bueno. Por ejemplo, acá el sentimiento. Ya no es un texto, ya no es un texto, sino es un número. Muchísimo mejor para mejorar los tiempos de respuesta. Entonces, cuando estamos entrenando una inteligencia artificial, es mejor utilizarlo a través de un tipo de cositas. Por acá vemos que no hay ninguna palabra con mayúsculas. No hay ninguna palabra con tildes. Y creo que, mire, aquí me está el hashtag, que significaba el hashtag como tal, el TWRL y etcétera, etcétera. Entonces, ya hicimos el trabajo pesado. Entonces, con esto acabamos de hacer lo que realmente más quita tiempo, que es todo lo que representa el preprocesamiento. Entonces, eso ya lo habíamos hecho, ya lo quedamos acá, ya nos creó un nuevo archivito con, a partir de este señor, de este señor llamado Dataset 2014 Full Client, es con el que vamos a hacer todo lo que vamos a trabajar de aquí en adelante, que es todo lo asociado a el entrenamiento y convertir eso en un clasificador. ¿Listo? Entonces, permítame en un segundo para mirar el trabajo que estamos haciendo por acá. Esto, yo quiero saber si estoy... Ah, sí, sí está grabando. Listo. Sigamos. Entonces, vamos a hacer la parte fácil. La parte fácil es, mirando aquí con el ejercicio de la presentación, pues nosotros tenemos acá el corpus, acá eso que ustedes ya hicieron. Descargamos las librerías como les mostré. Cargamos las librerías de cada uno, las listas de conversiones. Miramos cómo podía funcionar cada uno de los métodos. Y el método global con el cual se centralizan cada uno de esos diferentes métodos. Taller, bueno, aquí eso fue lo que ustedes hicieron y fue muy similar al parcial. Recuerden que la idea era esa. Aplicamos el preprocesamiento, que es lo que les estaba mostrando ahorita. Y vamos a empezar a hacer lo que llamamos el tokenizador. El tokenizador es un proceso en el cual vamos a coger las palabras, las frases, perdón, las vamos a convertir en palabras como si fuera un vector. Y con ello vamos a empezar a hacer todo un entrenamiento. ¿Listo? Después vamos a hacer una extracción de características, qué tipo de extracción de características. Vamos a empezar a coger pequeños trozos de esos 75 mil archivos, perdón, tweets. Y vamos a empezar a entrenarlos, a entrenarlos para que él determine cuáles son positivos y cuáles son negativos dependiendo de la combinación de palabras. Entonces, él lo que va a hacer es que yo le voy a pasar 70 mil registros y yo le digo, mire hermano, coja y lea toda esa vaina. Y de ello aprenda a identificar cuándo un mensaje es positivo, cuándo uno es negativo, cuándo uno es neutro y cuándo uno no tiene nada que decir. Vamos a ver si eso es cierto. Entonces, después de esto, viene la parte del entrenamiento. Entonces, volvamos aquí al archivito. Desde acá está mi archivito. Tenemos todo lo que es el proceso de entrenamiento. Entonces, aquí ya miramos la función de tokenización. Aquí están todas las diferentes funciones. Ahí se las dejé bien escritas, bastante claritas. En lo que él hace es simplemente coger eso y volvérmelo un vector para poder aprender. Ya me creo las diferentes funciones. Aquí yo puedo verificar si es cierto o no es cierto. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir aquí que me coja la base de datos 2014, que es la que vamos a trabajar, y me traiga uno de esos textos. Por ejemplo, voy a traerle que me traiga, no sé, el primerito. Entonces, acá con eso, mire, me dice, ay, mire, este es el mensaje que él va a empezar a analizar. Entonces, este es el mensaje que es positivo y va a empezar a hacer todo el análisis. Entonces, él va a empezar que cuando alguien escriba, ya era hora de volver al cargo y dejar de dar el papel de bienvenida, él va a entender que eso es un sentimiento positivo. ¿Listo? Y viene, pues, la parte del entrenamiento. Habíamos trabajado, yo les había explicado en clases anteriores que íbamos a trabajar con uno que se llama Vector Machines, que era, pues, muy bueno y sigue siendo muy bueno, eso nunca lo me retractaría de eso, pero es muy costoso en entrenamiento. Yo lo estuve entrenando para el ejercicio aquí en clase y se demoró más o menos, yo los puse a probar el sábado, y se demoró como unas ocho horas en ejecutarse. Pues, no tenemos precisamente ocho horas aquí pegados al computador para poder mirar si funciona o no funciona. Entonces, a cambio de eso vamos a utilizar otro que se llama Regresión Logística, que ustedes ya lo han escuchado porque lo hemos trabajado en clases anteriores. ¿Cierto? Entonces, vamos a utilizar, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Entonces, lo primero que hacemos es traer el objeto. Entonces, vamos a traer la base de entrenamiento. Entonces, acá traemos la base de entrenamiento. Aquí le colocamos 2014, full. Entonces, definimos una versión liviana, lo que yo les estoy diciendo, es una versión supremamente rápida, estamos en más de dos minutos entrenando, entonces eso es una ventaja muy grande. Vamos a coger un HatchVectorizer, este es el que me va a permitir coger todas esas, cada uno de los tweets, me los convierte en vectores, me los convierte en un análisis y me los asocia a un sentimiento. Entonces, acá definimos el algoritmo, vamos a definir el algoritmo de Regresión Logística, utilizando algo que se llama descenso gradiente. Yo les pedí por allá hace un par de semanas que por favor leyeran esa vaina, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve esa vaina de descenso gradiente? Si lo investigaron, por ahí si acaso si vieron el video, o estoy hablando en chino y ustedes me están entendiendo en francés. Sebastián, Jessy, Erika. Y buenas, aquí con yo, allá con quién. Erika, Jessica, Cristian, José Alejandro, Juan Alejandro, Juan Camilo, Oscar, Santiago. ¿Alguno de ellos investigó eso? Asumo que no. Bueno, entonces vamos a continuar ese proceso. ¿Listo? Cargamos los diferentes procesos. Este es el entrenamiento. Ya les voy a mostrar qué es lo que él hace. Él simplemente va a coger 50 interacciones. ¿Por qué 50? Porque es la forma de trabajar los valores. Le voy a decir que coja de a 500 tweets y empiece a entrenar solito. Y al final me muestre cuánto era la eficiencia. Con el de 2017 me da una eficiencia del 84%. Vamos a ver con el de 2014 cuánto me da. Entonces, uy, ¿qué pasó? Ah, no tengo este modulito. Este modulito es uno que me permite visualizar acá en pantalla cómo voy. Ese lo tengo por aquí al inicio del libro. Ese está de primerito. Aquí está, miren. Aquí está. Este es uno que me gusta utilizar porque me gusta que me muestre el proceso en background que se está haciendo. Ya aquí lo dejamos. Listo. Ya quedó instaladito. Entonces, vamos a entrenarlo. Listo. Y ahora sí a entrenar. Entonces, el señor se va a poner aquí a entrenar pasito a pasito. Ah, no, perdón. Ese no era. Era este. Entonces, el señor se va a poner acá a entrenar uno por uno. Entonces, acá nos va mostrando el avance del entrenamiento. Entonces, miren, ya terminamos. Me dio una precisión del 84.4%. Digamos que no es una precisión mala. Porque es una precisión que yo siempre les digo que es cuando sea más del 80%. Es buena, pero tampoco es la ideal, ¿no? La ideal sería que fuera una precisión superior al 90%. Con eso, yo garantizo que voy a tener el acceso mucho más real cuando hagan las diferentes clasificaciones. Listo. Pero, bueno, no siempre se puede ganar todo. ¿Por qué tenemos esta pérdida tan baja? Porque estamos utilizando un clasificador que se llama regresión lineal. Si utilizáramos el de vectores de máquina de vectores, sería muchísimo mejor. Eso sería mucho más ideal. Pero, pues, como ya le expliqué, pues, los tiempos de entrenamiento son, al menos en Google Collaborate, utilizando la GPU, son cercanos a 8 horas. Entonces, es bastante tiempo el entrenamiento. Y, pues, se nos va la clase y se nos va la semana y se nos va la quincena y no se nos termina de entrenar esta página. ¿Listo? Que es lo siguiente que vamos a congelar este proceso. ¿Por qué lo vamos a congelar? Porque, pues, esto que estamos haciendo en clase no vamos a volver a tocarlo. O sea, ¿a qué me refiero? Yo voy a generar dos archivos, uno que se llama StokeWord y otro que se llama Classifier. Y la Classifier es con lo que él entrenó. El StokeWord son las palabras que él determinó que permitieron entrenarlo. ¿Listo? Entonces, los archivitos, StokeWord y Classifier, de excesión PKL, son archivos que nosotros vamos a estar usando, pero en ámbitos. Me refiero, son archivos que yo voy a utilizar en Android, archivos que yo voy a utilizar en Windows, archivos que voy a utilizar. Pero yo no voy a tener que volver a entrenarte esa vaina, volver a coger el code, volver a descargarlo, sino que simplemente voy a coger esos archivos como trabajo independiente para hacer el proceso. Entonces, vamos, eso todo está guardadito acá, ¿no? Miren, eso está aquí guardado en una variable llamada CLF, en donde los vamos a convertir en archivos preciados. Entonces, vamos a coger esto. Inicialmente, ¿el qué me va a hacer? Él me va a crear, yo coloqué aquí que en la carpeta de Content, Drive, My Drive y A, Análisis de Sentimientos en Twitter, yo creé una carpetica que se, o sea, me va a crear una carpeta llamada Twitter Clasificación y dentro de él me va a crear una carpeta llamada PKL Objects. Entonces, si no existe la carpeta, pues él me los va a crear. ¿Quién me los va a crear? Entonces, vamos, yo creo que esa carpeta sí la tengo. Vamos a mirar, porque yo estoy trabajando ayer. Entonces, TIDA, Sentimientos. Sí la tengo acá, pero pues vamos a hacer el ejercicio de cambiar el nombre para que me lo crea. ¿Vale? Esto. Esto aquí ya lo va a crear, pues para que me crea otra versión. Entonces, si yo ejecuto esto, pues acá él empieza, es lo primero que me crea estas dos carpetas. Esta carpeta que se llama Twitter Classificator y otra que se llama PKL Objects. Y dentro de eso me va a guardar el archivo StockWords de parte de PKL y Classifier de extensión PKL. ¿Listo? Entonces, vamos a ver si me la creó. Le damos acá a P5. Acá se demora un poquitico. Vamos a ver si creo que tenía la sincronización. Ah, no. Sí, ahí está sincronizando súper bien. Entonces, vamos a ver acá. Ahí se demora, ahí se demora más o menos unos cinco minuticos. ¿Por qué? Porque es que este archivito, ya les voy a mostrar cuánto pesa, este archivito de PKL Objects, pesa la bobaíta de 65 megas. Este es el clasificador. Realmente este es lo que va a hacer que nosotros podamos llevar nuestra información a un Android, a una Raspberry, a un... Bueno, a cualquier cosa. Creo que para ustedes es muy común, de pronto, hoy en día, encontrar los traductores verbales. Estos son archivitos de este estilo. Es decir, el archivo PKL, que es la serialización del proyecto, y ya uno lo puede después utilizar en cualquier parte. ¿Listo? Amigo, está un poquito demorado. Mientras él carga aquí a mi carpeta. A ver si lo ejecuté bien. Vamos a mirar acá mis carpetas. Entonces me vengo aquí y le voy a refrescar para que en caso de Dataset lo minimizamos y no me lo muestra. ¡Ah, carajo! ¿Qué pasó? Sí, tan, 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 tan... Y, ah, listo de sentimientos... Proyectos, si te trago, significa... A ver qué me faltó. Es que si lo vuelvo a ejecutar y si ya se está ejecutando, pues me va a ser todavía muchísimo más lento este proceso. Venga, refrescamos a ver qué pasó. Yo sí lo mandé, ¿cierto? Sí, sí, claro, ahí está. 33. Bueno, esperemos un momentico mientras termina de ejecutarse. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer después de esto? Entonces, después de esto, yo ya puedo considerar que mi proceso de entrenamiento de una máquina se logró. O sea, todo este trabajo que nosotros hicimos acá. Este trabajo que nosotros hicimos. Estuvimos acá, donde ya hicimos el preprocesamiento, ya hicimos la tokenización, ya hicimos la extracción de características, ya hicimos la ponderación. Ahora ya tengo un clasificador de línea base. O sea, ya tengo una parte donde este proceso está funcional. O sea, ya tengo un archivo totalmente independiente de cualquier lenguaje de programación. ¿Listo? Entonces, ya con él puedo empezar a hacer muchas más pruebas y muchas más cositas puntuales. Ves, normalmente no se demora tanto. ¿Qué faltaría? Vamos a ver qué fue lo que me pasó. Voy a esperarlo dos minuticos más. Y si no, lo volvemos a ejecutar. A ver qué pasó. A ver, vamos a darle aquí. Copy for, copy patch. A ver si fue que de pronto me equivoqué en algo. No, sí, es el mismo. Si no existe, entonces, él me lo crea. Voy a ejecutarlo de nuevo. A ver qué pasó. Si es que, pues también terminó. Pero, ¿cómo será que perdí la conexión? Permítame en un segundo y verificamos. No, 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 no. Sí, aquí está bien montadito. Ah, miren, ya lo había montado. Mi disculpa, si es que se demora un poquito. Tocó a tenerle paciencia. Bueno, aquí ya me creó la carpeta Twitter Classificator. Ahora ya coloqué aquí el PKL Objects. Ya me generó los dos archivos. Uno que se llama Classifier y StockWords. Entonces, si ya miramos acá, creo que ya me debería salir. Bueno, aquí todavía no ha sincronizado mi computadora personal con el servidor de Google Drive. Entonces, toca tenerle un poquito de paciencia. Listo, pero bueno, al menos en mi Google Drive ya aparecen los dos archivos. Listo, aquí ya está. Vamos a ver si funciona, ¿no? Bueno, entonces aquí ya puedo probar si mi proyecto funciona o no funciona. Entonces, vamos a ver si es verdad o no es verdad. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es utilizar, es convertir esta carpeta que acabamos, que se acabó de crear en mi carpeta de base path. O sea, para no estar colocando toda esa carreta de textos para mejorar, pues, mis tiempos de, o sea, mis, que no escribir todas estas rutas específicas para poder uno asociar la información. Entonces, lo primero que yo hago es que convierto esto en un pad. Esto es temporal, esto no es siempre. Entonces, acá ejecuto el archivo, perdón, el código. Ya con esto los trabajo. Y aquí ya queda montadito. Aquí, como les explicaba en el ejercicio. Ya lo hicimos, esto ya lo hicimos. Listo. Bueno, entonces, pues, no es que estemos creando una Skynet, ¿no? Pero todavía nos falta, pero vamos por buen camino, ¿no? Entonces, hay que trabajar mucho en ese aspecto. Entonces, aquí, como les mostré, donde serializamos el documento. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear este archivito, este código que tenemos aquí. Lo vamos a copiar y lo vamos a convertir en un archivo llamado vectorizer.py. ¿Qué significa ese vectorizer.py? Y recuerde lo que hace el vectorizador, que es coger el archivo o un texto cualquiera y empezar a convertírmelo en pequeños vectores. Un vector que yo pueda después comparar de forma matemática utilizando Numpy o utilizando Panda, ¿sí? Para poder hacer todo el análisis semántico y además. ¿Listo? Entonces, este archivito que tenemos aquí, vectorizer.py, lo vamos a guardar y lo vamos a cargar en nuestra carpeta. ¿De cómo? Pues, tenemos acá la carpetica. Aquí ya la tenemos. Twitter Classifier, PKL Objects, y tengo un archivo de 65537. Venga, miramos el de, el que yo había hecho, Twitter Classifier, vamos a colocarle acá, 2017. 2017, este de 2017, lo miramos, este de 2017, ¿cuánto me pesó? 65 mil. Ah, bueno, pesa exactamente lo mismo. Perfecto. Muy bien. Entonces, quedamos, quedó bien. Listo, Twitter Classifier. Aquí tenemos, de acuerdo, ya estamos hablando de lo mismo. Y tenemos un archivito, saca mi tintín. Listo, acá tenemos los dos archivos. Y vamos a coger este archivo, que ya les estaba explicando, que es el de Twitter Classifier, 2017. Este vectorizer, si lo abrimos acá con WMTEX, pues van a ustedes a darse cuenta que es un archivo muy sencillito en Python, que me va a traer una función de SQLER, donde va a traer una propiedad que llama FUTISTRATION, para trabajar con datos. Y me va a convertir mis archivos o cualquier texto en un proceso de vectorizado. Entonces, acá lo que él va a hacer es convertir el tokenizador, me convierte los textos, me le quita los emojis, ¿sí? No voy a trabajar con emojis, porque si no, nuestro proceso duraría muchísimo más. Entonces, vamos aquí a trabajar todo lo que es la combinación de los emojis, para no complicarme. Voy a pasar todo el texto a minúscula, ¿sí? Y, pues, voy a empezar a reemplazar. Entonces, todo lo que son los emoticones, yo los reemplazo, pues, simplemente con un vacío. Y lo convierto en un tokenizador, perdón, en un vector. Eso es lo que hace ese archivito, entonces ese archivito que tenemos aquí, vamos a pasarlo, Control-C, lo vamos a pasar aquí para el que estamos trabajando. Entonces, si lo pegamos, Control-V. Y ya me queda acá, ¿listo? Entonces, si ya me vengo para aquí, nuevamente para mi libro, Entonces, refrescamos. Refrescamos. Y ya me tienen que aparecer acá, mi amigo. Pklojets. Me parece que eso está más lento de lo normal. En el ombroquito de pachencha. Pero él ahorita lo carga. Mientras tanto, vamos a ir adelante, ¿listo? Entonces, cogemos los archivos, los ejecutamos, de forma que yo le voy a decir ahora que este señor va a ser el nuevo donde va a trabajar. ¿Listo? Entonces, aquí ya queda montadito. Y voy a deserializar el archivo. Entonces, acá los cojo el archivo, lo deserializo, voy a cargar, yo puedo hacer esto. Recuerden que yo puedo crear un archivo y convertirlo también en una base de conocimiento. Entonces, yo voy a crear el archivo vectorizer, lo voy a convertir en una librería. Y lo voy a llamar de ahora en el acto Vex. Con ese, pues, ese señor me va a permitir cargar alguna información. Y preproce. Entonces, aquí yo vengo y ejecuto esto. Acá me va a decir que todavía no está disponible. Refrescamos. Porque está demorado. ¿Se acuerda que volvimos a enviarle este archivo por segunda vez? Entonces, él me está reescribiendo toda esta información. Entonces, obviamente me está reescribiendo todos estos archivos y al refrescarme también. Se demora un poquito. Entonces. Bueno, como mi tiempo y nuestro tiempo es hoy, yo tengo este archivito acá. Mira. Si lo ven, lo tengo en otro archivo. Entonces, voy a copiar desde acá. Copypad. Porque si no, se me... Ah, perdón. No me sirve. No me sirve. Pues me toca decirle... Ah, es que si no, me toca volver a ejecutar. Todo el proceso. Esperemos. Esperemos. Ahí, dale. Un poquito más demorado de lo normal. Inicimos esto. Pero qué raro está esta vaina. Bueno, normalmente esto no es tan lento. Es muchísimo más ágil a la hora de trabajar. Aquí está mi amigo. O si no, pues hagamos la fácil, ¿no? Entonces, mi tiempo o su tiempo es oro. Entonces, vengo acá, yo le digo Upload. Y voy y lo busco. Y acá está. Y le digo Parry o Parry. Y ya él debería subir. Refrescamos. ¿Me está demorando un poquito? Ah, sí, sí. Tengo tranquilo. Y ya. Y aquí ya me aparece mi archivito. ¿Sí? Entonces, como no quería trabajar, entonces, no pacha nada. Listo. Ya quedó cargado. En estos momentos, ¿qué hice? Volví a hacer lo que hice atrás. ¿Antes qué hice? Antes, ¿se acuerdan? Yo entré en el modelo y lo tengo en esta variable. Me va a generar, recuerden que esta variable es, miren, es un clasificador de textos. ¿Cierto? Es un clasificador como tal. Y lo que voy a hacer es al revés. Antes lo tenía. Aquí lo tenía cuando estaba entrenando. Ahora lo que voy a hacer es que coja el archivo que tengo allá guardadito, que se llama classifier, y cárguemelo en esta variable. Y vamos a mirar si esa vaina funciona o no funciona. Entonces, acá tengo un texto. Entonces, pues, lo primero que voy a hacer es, voy a coger un texto. ¿Se acuerda que antiguamente, pues, habíamos hecho los sentimientos? Los sentimientos los habíamos dejado en números. Entonces, le habíamos dicho que menos uno era sin sentimientos, que cero era neutro, que uno era positivo y que dos era negativo. Entonces, vamos a colocarle aquí este ejemplo. Entonces, voy a ponerle acá. Tenemos esto. Acá unos ejercicios. Tan, tan, tan. Y acá, uf, bueno, acá tenemos una situación bastante tosa. Me dice que COVID te odio es un sentimiento positivo. Quiere decir que no, este señor no está. Y me dice que tiene un, ah, bueno, mire, mire la probabilidad de entendimiento. Dice que la probabilidad de que él pudiera acertar perfectamente a las palabras es del 63%. Vamos a colocar a ver si te, a ver si podemos, acá, esto. Vamos a ser un poco errados, a ser un poco políticos. Duque es el peor presidente. Si alguien acaba de tu pista, perdóneme, es solamente un ejercicio. Presidente. Vamos a ver si, si lo reconoce. Pan, 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 lo entrenamos. Ah, mire, este señor sí me lo reconoce como un sentimiento negativo. ¿Sí? Entonces, aquí ya podemos hacer, podemos decir que sí o sí más o menos me reconoce. Me dice que me tiene esto, bueno, esto no me le pare en bolas, esto es simplemente un ejercicio que estaba acá haciendo de conversión. Entonces, simplemente es así. Entonces, es negativo y tiene un 62% de probabilidad de que sea correcto. No es el mejor. Recuerde que probabilidades que sean menores a 80 son probabilidades que dejan mucho que desear, sobre todo porque no son muy asertivas y pueden cualquier cosa votar. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Ahora vamos a coger esto, vamos a coger y vamos a averiguar si eso es verdad o mentira. ¿Cierto? Entonces, vamos a hacer todo un análisis de sentimientos para eso. Entonces, escojamos a uno. Sebastián o Diego o Oscar o Erika, por favor, necesito que me descarguen. En, ¿qué les digo? En 15 minuticos, mientras vamos a terminar el ejercicio que voy acá, terminar eso, van a hacer un hashtag de cualquiera de las tendencias que están ahorita en el mercado. ¿Listo? Entonces, van a buscar las tendencias que hay en Twitter. Vamos a buscar en Twitter cuáles son las tendencias. Vamos a colocarle a mi amigo Twitter. A mi amigo Twitter. Acá está mi amigo Twitter. Y aquí vamos a mirar las tendencias. Esto es basura. Recuerde que como estamos utilizando el compartir pantalla, entonces él se vuelve un poco más lento de lo normal. ¿Listo? Bueno, mira, acá están las tendencias. Cartagena, Uno Online Certime, Feliz Lunes, Cuidar a Nuestros Médicos Es, Cadena de Afectos. Entonces, Héroes en la Vía, Oliva, William Duke, Carrasquilla, Consejo, etc. ¿Listo? Entonces, ejercicio de clase, para mientras ahorita explico esta partecita. Entonces, aquí están todos ustedes. Ya les muestro su pantallita. Aquí tenemos nosotros. Aquí está cada uno de ustedes. Deep Learning. Y acá, por orden alfabético, en el repositorio de estudiantes, aquí aparece desde don A hasta la señorita Erika Sora. Aparece cada uno. Entonces, Anthony, Christian, Deiber, José Alejandro, Luis Guillermo. Bueno, cada uno de ellos están acá en este proceso. ¿Listo? Son esto... Somos 15. 15 estudiantes que tenemos acá. Entonces, son 15 temas. Ahí están los 15 temas. Entonces, ¿probe cuál me toca? Pues sencillo. Mire, usted dice, yo soy el número uno. Por ejemplo, entonces, al señor Botello le toca Cartagena. ¿Sí? Al señor Camargo Reyes Cristian. Entonces, al señor Camargo Reyes Cristian le toca el de tendencia. El de feliz lunes. Y así consecutivamente podemos mirar todas las tendencias que tenemos ahorita en el tema. ¿Listo? Entonces, ¿probe yo cuál hago? ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un ejercicio. Entonces, sí, sí, sí. Voy a coger los tuits de Arca. Entonces, yo voy a ver el tuit de... Creo que alguien había cogido el de... El de COVID, si no se vale. Entonces, aquí yo había tomado... Obviamente, no crean que fue de manera arbitraria. Yo había colocado acá el trabajo que hizo... Uy, ese es el señor que fue... Datasets. Aquí yo había colocado el trabajo de LGGGG. ¿Quién es LGGGG? Ese es... Este es... Vamos a ver LGGGG. Ese es Luis Guillermo Gómez Galeano. Es el de Don Luis. Yo cogí el... El COVID. Cogí el COVID para el trabajo. Ejercicio. Entonces, vamos a ponerlo por acá. Entonces, este es el trabajo que hizo Luis. Este es el que descargó el de COVID. Tenemos 1,162 tuits con sus diferentes procesos. ¿Listo? Entonces, él trae... Usó localización y texto. Perfecto. Ese está más bien para lo que vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, vamos a coger el archivo. Aquí lo vemos. ¿Sí? Lo cargamos. Acá cargamos el tuits de Don Luis. Vamos a columna adicional, que lo vamos a llamar sentimientos. Vamos a colocar otra columna adicional que le vamos a llamar probabilidad. Luego, vamos a coger los labels de uno sin sentimientos, dos neutro, positivo y negro. Y vamos a recoger fila por fila, o sea, tweet por tweet. Y vamos a hacerle la conversión de esto a un vector. Ese lo vamos a pasar aquí por un clasificador. Es el que tenemos aquí. Vamos a hacer la predicción. Y vamos a hacer la probabilidad de predicción. Y al final, me va a mostrar, me lo va a guardar, vamos a guardarlo aquí en un archivo. En un archivo que se llama LGGB COVID Análisis. ¿Listo? Entonces, vamos a ejecutar eso. Entonces, él lo que va a hacer es recorrer. Uy, qué... Ah, bueno, sí. Esto es una vene que me dice que no utilicemos esta recorrerla. Pero es que he estado utilizando de otra manera. Pero no me hacía los análisis rápidos, sino que me los colocaba, todos los análisis a la misma columna. Entonces, no, hacía cosas muy locas. Entonces, lo que él nos está diciendo ahí es, hermano, traten de no utilizar esa joya porque es muy lenta. Dice directamente las posibilidades que da el data frame para menos tiempo de respuesta. Pero digamos que no me funcionó. No sé por qué. Listo. Aquí ya me generó... Ah, mire. Inclusive aquí ya me creó... Lava el archivo. Miren. Hasta ahora me lo subió el desgraciado. Bueno. No pasa nada. Está un poquitico lento el acceso al drive. No sé por qué. Entonces, vamos a revisarlo. Entonces, aquí ya me quedó mi pequeño dataset. Entonces, aquí ya tenemos el dataset de Don Luis. Míralo acá. Entonces, lo abrimos para verificar qué fue lo que este señor hizo. Entonces, él coge cada uno de los archivos y me le agregó una nueva columna. Dos más columnas. Sentimiento y probabilidad. Entonces, vamos a mirar a ver si le atino a alguno. Entonces, nubosidad, productora de predicciones, algunas compañías de actividad eléctrica en el de la Amazona Sur, es un sentimiento positivo y tuvo un 66% de probabilidad de acertabilidad. No es la mejor, pero es que para el ejercicio que vamos a hacer en clase, pues es más que suficiente. ¿Vale? Después, pues como se los había dicho, podemos utilizar máquinas virtuales, perdón, soporte de máquinas virtuales, que es mucho más práctico y mucho más, me da una acertabilidad al 90%, uf, que eso sería lo ideal. Pero bueno, por cuestiones de tiempo no nos podemos demorar. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Listo, ya tenemos acá el archivito, ya está montadito. Bueno, vamos a hacer un proceso, ojo con esto y esto es para todos, de análisis de sentimientos. ¿A mí qué me interesa? Esto. O sea, si yo como empresario, yo le digo, venga socio, ¿cómo es la vuelta ya? Él me dijo, mira, solo dos sentimientos son negativos y 688 son positivos. Entonces, ah, súper, pero necesito también que me lo muestre por locación. Entonces, vamos a mirarlos acá por, ¿por qué no me lo mostró? Qué raro. No, perdón, no he dicho nada. Y este es por ciudades. Entonces, acá me muestra. Sentimientos. No, es que quiero uno que es sentimientos. Déjame que ya había hecho uno por acá. Yo lo tenía aquí a la mano esta mañana, precisamente lo estaba chismoseando. que me muestra por localización, que me muestra por localización y por esto lugar. Vamos, ah, bueno, vamos a colocarle acá al revés. Vamos a colocarle acá. Location. Sentimientos. Sentimientos. Este es un error por agroconlocation. Ah, es que tengo una T de más. Ok. Bueno, acá se nos va a crecer. Uy, no, no. Este no nos sirve, este no nos sirve. Porque me va a mostrar todas las diferentes localizaciones, pero no, realmente no me sirven porque aquí traigamos de todo. Acá no especificamos por ciudad ni nada. Listo, muchachos. Entonces, este no nos sirve. Entonces, la idea es que nos quedará. Entonces, señores, tarea, el próximo miércoles van a tener que hacer la utilización, unos tweets, ya miraron los tweets que vamos a tratar, según cada una de las tendencias. Entonces, vamos a mirar la tendencia de ahora mismo, o sea, ya con... Y me van a descargar, por lo menos, ojo con esto, por lo menos, unos mil tweets. O sea, por lo menos, tweets. Listo. Ojo con eso. De uno de las tendencias que está acá. Y vamos a mirar qué es la mayor parte. Si son sentimientos positivos, si son sentimientos negativos y lo que tiene que ver con ellos. Listo. Entonces, ¿entendimos el ejercicio, muchachos? Luis, Antonio, Cristian, Erika, José Alejandro, Juan Alejandro, Juan Camilo, Luis Guillermo, Sago, Jessly. ¿Claro el ejercicio o no? Dije, hay una pregunta en el chat. Señor, cuál es su pregunta. Sí, señor, la sesión guardada. Yo ahorita la termino de descargar. Es que la estamos haciendo, yo la estoy terminando. Y apenas la termine, yo soy youtuber, por si no lo sabían, yo soy un muchacho youtuber. No tengo ninguna suscripción, pero bueno, no importa. Algún día, de retirarme de la ingeniería y dedicarme a ser youtuber, yo tengo un canal que sea, pues ustedes me buscan, Luis Fernando Castellanos Guarín. Sí, soy un influencer, una cosa loca, es brutal. No sé a quién influye, no sé a quién pueda llegar a influenciar, pero bueno. Luis Fernando Castellanos. Castellanos Guarín. Y aquí está mi canal. Este era otro que tenía, pero nunca he podido lograr lo que se me entró. Entonces, este de acá. Este de acá tengo subidas, pues hasta ahora estoy subiendo lo que estamos trabajando en introducción a la programación, pero me falta subir estas de Deep Learning, ¿no? Entonces, apenas tenga por ahí más o menos en una hora, hora y media, que termine de subirse el ejercicio, perdón, de descargarse el video, cuando me mande un correo, yo lo subo aquí a, por ejemplo, este es el de la mañana. Este es el que hicimos esta mañana en clase con los chicos de introducción a la programación. Estamos viendo estos métodos. Entonces, yo lo subo ahí y, pues, ustedes me hacen famoso. Háganme famoso. Yo soy famoso. Entonces, esto, pueden ver los videos y, pues, esto. Uy, gracias, gracias. No, mejor dicho. Ya, gracias, don Anthony. Ya con eso, un suscriptor. Ya solamente me faltan dos millones para que me empiecen a pagar. Pero no importa, ahí vamos. Con uno empiezo. Vale, mucho. Ahí están. Voy a subir los videos para que todos los tengan presente. ¿Listo? Señores, es importante que todos tengan en cuenta en GitHub, porque el trabajo final del semestre van a tener que publicarlo en GitHub. Entonces, para los que no tengan en cuenta, por favor, la van creando. Como así que es lo que toca hacer que no entiendan. Ah, ok, listo. Lo que tienen que hacer es hacerle el análisis de sentimientos a una de las tendencias que hay hoy en Twitter. Entonces, según el orden de cada uno de ustedes, aquí están cada uno de ustedes. Mira, acá están sus diferentes repositorios. Entonces, por ejemplo, a Donny Botello. ¿Con Botello cuál le toca? A Botello le toca do online congress say home. Uy, bueno, revisar que no tenga conflicto al español, porque estamos trabajando solo en español, no. Entonces, digamos que tiene Cartagena. A Christian Steven le toca feliz lunes. Deiber le toca cuidar nuestros médicos. Y bueno, así van bajo uno por uno para todo el proceso. Entonces, ahí tienen, para cada uno de todos ustedes, tienen una tendencia que hoy en Twitter. Así que lo van a, van a descargar la base de datos, van a hacerle el análisis de sentimientos y me van a determinar esto. Esto es lo que me interesa. Uno, me van a mostrar este archivito que se llama Tweets, bueno, este es el caso de Luis, Tweets COVID Análisis. Este es el que me interesa. Y con ese archivo me van a tener que mostrar unas, pues esta es una gráfica. Hay otras que me gustan más, que son mucho más chéveres, donde me muestran por si me muestran así bien la clausterización. Entonces, chismosean un poquito la parte de LPT para ver cuál podemos utilizar para el proceso. Y al final me van a mostrar estos gráficos y mirar cuántos fueron los Tweets que clasificó en negativo. Obviamente, esto es un buen clasificador, como ya se fue en cuenta, porque tengo clasificaciones por debajo de 80, cosa que es muy productiva. ¿Listo? Entonces, pero digamos que para la clase no sirve. ¿Entendió el ejemplo, Juan Diego? ¿Sí está claro? Erika. La gradación que hagan para más tarde, sí, es que habían cosas que se cortaron y no se entendieron muy bien. Entonces, pues para con la gradación entender mejor, ¿sí? Sí, sí, claro, por ahí más o menos en una media o dos, que Meets me manda, que ya está la, 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 yo la descojo y luego la subo a mi hermoso canal de YouTube y ahí ustedes pues la pueden visualizar para que la tengan ahí presente. ¿Listos? Bien, muchachos, las clases, las clases de nosotros van a ser así, no van a ser clases de dos horas nalgas, si son clases muy puntuales y con ejercicios de clase. Entonces, la próxima clase empezamos así puntual. Entonces, Antonio Tello, pues nos muestra sus resultados. Camargo nos muestra sus resultados, Erika nos muestra sus resultados, y consejos, uno por dos de su análisis de sentimientos. ¿Qué tipo de reportes quiero? Uno, saber cuáles fueron los promedios, o sea, necesito saber, por ejemplo, cuáles fueron los promedios de esto, de los, o sea, las probabilidades que me muestren una escala o una barra, así como me aparecen acá, donde me muestren los diferentes, esto, las diferentes opciones que me generó. Ya lo colocarán por esa partecita. Entonces, eso lo pueden hacer para través de probabilidades. Entonces, pueden hacerlo por acá, por location, mira acá lo pueden hacer por, es que me van a salir muchísimas, ese no me sirve. Por opciones, y así, donde mira cuántos son negativos, cuántos fueron positivos, cuáles fueron los que estuvieron ganas a 80 o superior a 80, ¿sí? Y cuáles fueron las ciudades con tendencias más positivas y cuáles fueron esas negativas. ¿Listo? Esos son los reportes que necesitamos para mañana. Ahí queda grabado, pues, la presentación con el cual, pues, esto se muestra todo el proceso de lo que hicimos en clase. Pregunta para todos, ¿escucharon bien la conferencia, la charla, o tuvieron muchísimos problemas? Al principio se cortó a Arto Inge, como tres o cuatro veces. ¿Y Arto es lo mismo? ¿O solo al señor Parra? De pronto soy el único. No, pues, es que es como a Ratico. Sí, se pierde mucho. Vamos a probar, a mí me parece un buen Zoom, pero creo que por allá dijeron que había unos problemas de seguridad, entonces que no van a permitir ahora. La universidad ha comprado unas ciencias, pero no sé si al fin lo vayan a permitir. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, ahora espera. ¿Listo, muchachos? A mí me pasa solamente cuando tengo clase con su muerte, ¿eh? O sea, yo soy el del problema. Ah, bestia. Eso me... Vale, listo. Voy a revisar entonces a ver si de pronto es mi conexión. Y la mejor. Bueno, chicos, señores y señoritas, gracias por la clase de hoy. Y si no eres tú, soy yo, parece que es mi internet. Esto, vamos a mirar a ver cómo lo mejoramos y si es que es un problema de aquí, de pantallas o algo. Y les estoy comentando. ¿Listo? Bueno, muchachos, quedamos así. Buena tarde y el miércoles revisamos los resultados de esto, de lo que hicimos de las tareas. ¿Listo? Bueno, muchachos, buena tarde.